Modo noche, el poder de los Galaxy S21 para sacar fotografías en la oscuridad la inteligencia artificial de la nueva serie de gama alta de Samsung permite capturar imágenes nítidas en ambientes con poca luz. Samsung optimizó los smartphones Galaxy S21 para que puedan sacar fotografías en condiciones de poca luz, con un resultado nítido y agradable. Esta funcionalidad es posible gracias al modo noche, una herramienta de la inteligencia artificial, IA, que integra la nueva serie de gama alta. Jorge Vargas, gerente de división móvil y de la empresa, explica que este rendimiento fotográfico tiene tres fases desde el momento de hacer clic en el obturador. Durante la captura, la cámara toma múltiples fotografías de la escena con diferentes niveles de exposición. Luego, comienza el procesamiento multiframe, que combina las imágenes en una solo y perfecciona el brillo de la foto. Por último, la IA reduce el ruido y ajusta los detalles de la captura. De esta manera obtenemos fotos con desenfoque muy reducido. Esta herramienta es ideal para capturar paisajes urbanos por la noche o una selfie grupal en un restaurante con poca luz, dice el ejecutivo. El poder del procesamiento de multiframe. Cuando comienza el procesamiento de multiframe, la serie Galaxy S21 selecciona de manera inteligente el cuadro más nítido de todas las imágenes capturadas para usarlo como imagen de referencia. Después de seleccionar el cuadro de referencia, la IA alinea y registra el resto de las imágenes antes de entregar la foto finalizada. Cuando se finaliza, la foto tiene un ruido significativamente reducido y un equilibrio de tono superior entre el sujeto principal y su fondo. El mismo proceso multiframe permite que los celulares S21 admitan fotografías claras y de alta resolución incluso bajo malas condiciones, como al hacer zoom en un letrero de neón para crear una imagen con un rango dinámico alto. Al hacer zoom en sujetos distantes, los teléfonos son capaces de capturar hasta 20 cuadros con diferentes valores de exposición desde muy lejos, según las condiciones, sostuvo Vargas. El ejecutivo también recordó a los amantes de la tecnología móvil, que la campaña del regalo épico sigue vigente hasta el 17 de abril. Sortearemos un vehículo BMW X1, entre los usuarios que hayan adquirido un Galaxy S21 y que registren sus datos personales e e-mail del teléfono en la plataforma www.samsungplus.com.weblink. Esta promoción es a nivel nacional y por la compra de cualquiera de los tres dispositivos S21, S21 Max y S21 Ultra, explicó.